Muy buenas, no sé si lo sabes, pero tenemos nuevo LaserDash legendario y vamos a probarlo, así que venga, vamos a empezar. Ya estamos aquí en el nuevo mapa, aquí acompañado a Antonio. Venga, vamos a intentar aguantar lo máximo. A ver, ¿te sabes algún flotipo o qué? Eh, sí. Alguno, ¿no? Alguno te sabes. Pues venga, vamos a intentar hacerlo y sobre todo vamos a intentar que no nos queme el láser, ¿eh? A ver, si llegamos, ¿tú crees que llegamos al minuto o qué? ¿Al minuto? A ver, yo creo que sí. Al minuto, al minuto de chill, ¿no? Así saco la sillita y a esperar. Sí. Venga, sí, sí. Vale. ¡Ostras! ¡Ostras! Casi la lío. Voy a hacer monete. Cuidado, aquí hay un protip de que te lo puedes saltar. ¡Uh, me acabo de salir! Te lo he visto, me ha salido 10 de 10. ¿What? 10 de 10. ¡Uh! ¿Por dónde vas a pasar? Aquí. ¿Por ahí? Aquí, ahí. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Me has visto muerto, ¿no? Mira ese potencial. Me has visto en el lobby. Un poquito. ¡Uy, uy, uy! Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Está fácil. Si quieres jugártelo así. ¡Oh! Si quieres jugártelo así. No me lo había jugado así, ¿eh? No ha salido como esperaba. No ha salido como esperaba. Mi corazón tiene pura maldad. Bueno, estamos aquí otra vez con Antonio, pero ahora he traído a alguien bastante pro, ¿eh? He traído a ABD para que nos eche una mano porque, oye, le hemos liado en la primera partida. Así que venga, ABD, enséñanos todo lo que sepas y nosotros te seguimos, ¿eh? Va muy suelto ABD, ¿eh? O sea, dale un margen. Venga, a la derecha. A ver, ABD se la sabe. Siempre cuando vamos a este bloque hace así el ABD. Me da miedo. Eso de momento no, ¿eh? No, eso no. He muerto. Lo he hecho queriendo. ¿Eso no lo viste venir? Lo he hecho queriendo. Quería afectaros. Darle. Sí, sí. No, 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 no. Esto no es cierto. Es mentira. Venga, a ver. Bueno, estamos aquí otra vez. Tercera partida. Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Va. ¿Qué es lo dicen por ahí? Sí, sí, lo tengo por la mano ya, ¿eh? A ver. Hazlo, hazlo, hazlo. ¿Eh? Así. Vale. ¡Uh! Uy, 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 uy. Se me ha ido, sí, sí, se me ha ido. Derecha. Derecha. Vamos por aquí. Mira, mira, mira. Como ni sano. Mira. ¡Uh! Qué pro. Casi muero por mirarte, ¿eh? Mira, mira. La ventana. Así, sin dar doble salto, que mira, el pro se nos ha muerto ya. A ver qué hacemos ya. Ahora qué hacemos. Habrá que improvisar, ¿eh? ¿Veis diciendo las indicaciones? Derecha. Derecha. Ahí está. Derecha. Me meto dentro también, yo. No, Dios mío, por favor, no. Me meto. No. Mejor no, ¿no? No sé. Uh, esto va rápido, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, esta va rápida. Esta va rápida. Bueno, esta va rápida. ¿Y esta qué hace? Esta no saltes. No saltes, no saltes. La azul es... Es de prototipa. Uh, que asalta. No saltes. Uy, cuidado. Me la voy a hacer, me voy a hacer un prototipa, ¿eh? No. Me la hago, me la hago. Oh, me la hago. Me la he hecho, 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 me la he hecho. Bro. ¿La acabas de ver o no? Oh, my God. La acabas de ver, la acabas de ver. Hombre, ¿qué le he visto? ¿Han tirado más bombas? Mejor no actives. Increíble, ¿eh? ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué hacemos? A rezar, ¿no? Está bien, ¿eh? ¡No! 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 Creo que era de saltar. ¡No! Hay que ir con mucho cuidado. Oye, ¿el color es diferente? ¿What? Venga, nueva partidita. Va, chicos. Ahora sí, ¿eh? Esta la presiento que va a ser la partidaza, ¿eh? Venga, el que pierda, tiene que dar al ganador, el que muera primero, 500 gemas. ¿Ok? Eh, no se ha escuchado nada. No se ha escuchado nada. Se han muteado. Se han muteado. ¿Qué pasa? ¿Me habéis visto muy bueno o qué en este mapa? Es porque no tengo ni 500 gemas, bro. Entonces, pa' eso, tenéis que veniros a los directos de Yatima, haciendo un poquito ya de publicidad. Este muchacho me llena de orgullo. ¡Uy! Poner exclamación sorteo. Trao, 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 trao. Sin saltito. Doble saltito. De momento estamos los tres. Antes... El de la izquierda. Mira, BD, ¿qué hace, tío? Lo que te he dicho, que algunas veces se pone Prime. Vale, cuidado. Aquí, cuidado. Tranquilo, viejo. Vale, cuidado. ¡Cuidao! ¡Uy, casi salto! ¡Casi salto con el azul! ¡Casi salto con el azul! Vale, aquí ve igual, ¿eh? Venga. No activéis, no activéis, no activéis. No activéis. Ya, ahora mismo estoy bizco. Estoy bizco, ¿eh? Cuidado. Uy, la del medio es más ancha, ¿eh? La del medio es más ancha. ¿En serio? Sí, 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 sí. La he visto anchita, ¿eh? Tú no has visto nada. Uy, 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 uy. Cuidado, se mueve, ¿eh? Este. ¡No! ¡No! No, me ha matado. Venga, chicos, aguantad, ¿eh? Venga, ABD. Le ponemos la cámara ABD. ¡No! 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 Se ha cagado. Después de esta partida, empezamos a jugar mejor. De hecho, hicimos nuestro récord. No llegamos al timeout, pero estamos ahí. Cuidado, relájate. Cuidado. Espera, que no puedo saltar. Vale. Nada, tío. Le he hecho Woody ABD. ¿Esta qué? Esto casi imposible, ¿eh? No. Uf. No hay nada imposible. Cuando estaba cayendo, cuando estaba... No, no actives, no actives, no actives. Bueno, activa si quieres. Para ti, sí. Mira, ya está. ¡Uh! Qué buena, ¿no? Vale. Sí, muy buena. Vale. Uy, ha llegado hasta ahí. Cuidado. A ver. Vale. Caigo, caigo, sí. Ya lo te... Ya lo te... No salto. No salto. ¡Uh! Cuidado, no saltes. ¡Uh! ¡Cómo te la has jugado! Buenísima, ¿eh? No saltes. Ahí, doble salto. Cuidado. Cuesta, ¿eh? ¿No hacer doble salto? Sí, sí. Es que siempre estás acostumbrado. A mí también me ha gustado. La primera vez que... Que jugué al mapa, siempre hacía doble salto. Pero me di cuenta de que no. Cuidado, que viene el cortacabezas, ¿eh? No, me muero, ¿eh? ¡Ah! Tres... Mira, tres minutos y un segundo. Bueno, mapa aprobado, chulísimo. Así que si te ha gustado el vídeo y te gusta este mapa, no te olvides de suscribirte y darle al like. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!